Bueno mi gente, aquí les estoy grabando un poquito, aquí voy por la 49, hoy con Ejevo, estuve en el dealer de Molina hoy grabándoles un poco, grabando un poco ahí de información para que tuvieran toda la información que pudiera darle a toda mi gente como siempre y bueno pues ahora salimos de ahí y vamos aquí a almorzar, a comerme una postica de pollo frito que hace rato de rato que no me la como con un purecito papa, en esto aquí yo digo el viejito llorando, a mí se ríen porque yo siempre digo el viejito llorando, el que en todo aquí es, yo no sé ni cómo se llama, que si yo, yo no sé, déjenme dicho ustedes ahí bien cómo se llama, porque ustedes saben que yo en la vida real yo he estallado de ustedes, el inglés lo he hecho perder, pero ustedes me entienden y además ahora cuando lleguen allí y les grabe más lo van a entender, voy ahí con Ejevito, Ejevito un saludito a la gente Saludos, saludos para todos los pelotones aquí estamos para desearles un feliz fin de año a todos, aunque bueno obviamente que Tachi mañana va a asar un puerco, allá tenemos un puerquito para que estén preparados psíquicamente que mañana Tachi va a asar un puerco en parrilla, ya lo tenemos ahí, hoy lo vamos a robar o no sé si en la mano echará sal, no sé lo que va a ser, el problema del puerco es de él el día de Nochebuena pues hicimos el puerito relleno con el congris, pero mañana vamos a hacer arroz y frijoles negros no vamos a hacer congris otra vez, y más que hacer frío, vamos a hacer arroz, frijoles negros, yuca, la comida típica cubana lo otro que vamos a hacer es, vamos a repetir la sección de buñuelos, porque los buñuelos nos quedaron espectaculares y volaron mi hijo no quedaron en buñuelos, nada quedó, los buñuelos quedaron, bueno da fe de cómo quedaron los buñuelos bueno fíjate cómo quedaron, que yo al otro día amanecí con 205 de azúcar se te olvidó la diabetes y tú qué tanto te cuidas se acabó la diabetes ese día y las mivas de anime quedó espectacular también eso estaba especial bueno es que un día es un día, pero hay que cuidarse papita porque también un día uno se parte con un lápiz y yo oye, oye, déjalo buñuelos, no yo me tengo una pastilla, amaneció con 200 y pico ay pero 200 y pico no está tan alta, digo yo para mí sí porque yo siempre la tengo bajita bueno yo sé, bueno pues vamos a hacer buñuelos otra vez, pero esta vez le voy a grabar la receta completa porque yo les puse ahí y me han escrito muchas que voy a hacer los videos, bueno ok vayan comprando yuca, boniato y un chopo de malanga porque esta vez hay quien le echa ñame y yo nunca se lo había echado pero tu hermana Marta siempre le echa ñame y yo nunca se lo había echado, pero esta vez le dije voy a probar y vamos a echarle en vez de un ñame un chopo de malanga le eché un chopo de malanga, el boniato, la yuca, el anil, vayan preparando todas esas condiciones porque mañana voy a hacerle, aparte de que les grabe el puerquito ahí todo eso pero igual voy a grabarles detenidamente la receta de los buñuelos porque la verdad que nos quedaron espectaculares, Susi siempre es la que hace los buñuelos la verdad pero bueno yo le doy el toque, ella lo hace y yo lo frigo bueno miren aquí es donde le decía que vengo a comer pollo que es fiu, viejito llorando, tipo que a mi me parece que ese viejo tiene gana llorar no sé yo siempre digo viejito llorando, es a cualquiera que adelante ah bueno, aquí nos queda, entonces mi gente vamos a almorzar, adentro los voy a grabar un poquito también, tu tienes el teléfono de Edri ahí? el número de teléfono, si el número claro, el teléfono no? ah para llamarla ahora, para ver lo que ella quiere comemos primero y después pedimos lo que le vamos a llevar a ella porque si no se enfría ay este pollo a mi me encanta, de verdad que no puedo comer mucho porque ustedes saben por mi problema y mi operación que siempre les digo pero, esto está ubicado, esto está ubicado aquí en la 49, todo el que es aquí de Jalía lo sabe la 49 y no sé cuánto, creo que la 8 ven? voy a grabarles un poquito aquí, yo sé que a ustedes les encanta la grabadera de la calle y bueno pues nada, vamos a comer pollo frío Edri te quería unos, como unas pechuguitas dice, unas tiritas de pechuguitas, no sé vamos a comer primero y después se lo pedimos, de todas maneras no hay gente hasta ahora mi hijo abro la puerta ahí, que duro está, que está cerrado? no no, voy quita cerrarme espérate, espérate niño, no me maltrate como este hijo mío me maltrata por dios ay ay que cosa es eso, una persona tan dócil y que me maltrata porque no puedo abrir la puerta ya, voy a atravesar la puerta y es que no la podría abrir, ven? ya está vamos a comer el pollito frito que en la vida real me encanta vamos a pedir y le sigo grabando esto está bastante vacío porque como es temprano bueno pues nada, ya me a la casa, Edri te quiere las pechuguitas esas, Tony quiere pollo con ensalada y Tachi no quiere nada ay estos hijos de uno, aunque uno esté grande sale a comer y siempre quiere llevarle a ellos esa es manía de uno, verdad? esa manía no se la quita uno ni tamacón Tony quiere el pollo con ensalada y Tachi no quiere y Edri te quiere pechuguitas entonces ya estamos listos aquí para comernos el pollito, ya por ahí tenemos guardado el de Tony y el de Edri te y entonces vamos a comer un poquito de puré de papa y un bolito de pollito, ya les contaré un poquito de pollito que cuando me puedo comer jamás, pero no está yo se lo he dicho a ustedes, también se puede frito, así no es fácil está bueno mismo? un poquito y suave para que se vea está bien ahora cuando llegue a la casa voy a ver el videíto, pasarlo por aquí para grabar y le ponselo así que ya está cuídense mucho, los quiero mucho, pero obviamente ahora cuando me vaya para allá les voy a grabar por el camino otra vez entonces ya nos fuimos, nos comimos un rico pollito bueno yo más de un mullito de pollito no me puedo comer, pero ya suficiente me encanta, hace rato que no me lo comía, yo a cada rato a la hora del lunch en el trabajo vengo por aquí, como trabajo aquí cerquita, vengo por aquí y me lo como, pero hace rato que no me lo comí mi hijo mira, pon ahí el refresco, ah deja, yo lo pongo en la guantera, por favor así que bueno mi gente, vamos caminando bueno mi gente, ya estamos en punto de regreso, ya vamos para la casa, ya hoy es día de estar en la casa porque hay que preparar para mañana, les cuento que los muchachos están bien, Anthony está de crucero se fue a pasar el fin de año con la familia de la novia en un crucero, está de lo más bien yo he puesto fotos en Instagram, en mi página del Facebook, he puesto fotos también les puse ahí en la pestaña a la comunidad, unas fotos de una receta que me mandaron que han hecho de mi receta, que ha hecho Michelle en Orlando Ani me mandó la foto de un cordero que hizo y también de Miguel de allá de Brasil, que me mandó la foto del pudín que hizo y entonces bueno, ya, el niño está bien, gracias a Dios, lindísimo, creciendo ya ustedes lo vieron en el último video que les puse, está precioso, mañana se los grabo también está, está precioso, ya cumplió los tres meses tengo que poner la foto de los tres meses, que no he tenido chance porque he tenido mucho trabajo esta semana nada, que les voy a decir mi hijo, no quieres decirle nada a la gente que los queremos, que los alobiamos que como estaba el pollo, que yo pagué especiales que yo pagué yo pagué como después de 46 años yo vine a pagar chico, tú estás loco me embuteó y me trajo para aquí a comer pollo y tuve que pagarlo yo y me atravesé la puerta y después se atravesó la puerta también no, me atravesé primero este jevito mío no es fácil, pero él me ama me estaban preguntando que no grabé este fin de año cuando estábamos dando los regalos pero el problema fue que no pudimos esperar a las 12 porque Anthony y Rachel, la novia, se iban temprano el otro día para el crucero entonces imagínense, yo no me había vestido yo andaba en batecasa como les grabé para coger al niño, para que los demás comieran ya los tiempos son distintos, tú me entiendes yo quisiera grabarles todas las cosas, pero a veces no puedo a veces pasan sucesos que no puedo grabar porque estoy haciendo otras cosas ya uno se va complicando más tuvimos que ir a llevar a mami para allá temprano porque mami no iba a esperar a las 12 de la noche tampoco que fuera la navidad, se fue muy contenta con sus regalos yo le regalé una jada de costo y el jevo de él igual y bueno nada, jevito mío lo compró unos tenis preciosos esta vez Tony y Tachi se fueron con chancleta que era lo que les hacía falta y eso fue lo que les compré a los dos a Anthony, dinero, a Anthony quería dinero y entonces se compró una ropa que quería para jeans bueno aunque no vieron, le estoy contando el chisme Anthony quería dinero para comprarse una ropa para jeans ustedes saben que ya ellos no quieren que tú les regales nada ellos quieren el dinero para comprarse lo que les guste y así fue a la novia de Anthony igual dinero para que se compre lo que le guste a Susana le salí a buscar unos tenis que quería que yo les grabé aquel día que salimos a comprar los tenis Susana ese era mi regalo, al final no se los ha comprado porque los que ella quiere no los ha visto no se que tipo de tenis será porque mira que en este país hay tenis hemos ido a dos o tres tiendas y Anthony le dijo a mamá esos tenis ya no los hay entonces no se que tenis querrá la Susana así que el regalo de la Susana está allí en veremos a Edrita le regalé una cartera muy bonita de Victoria's Secret que yo había ido un día con ella y con Tachi que Tachi me iba a comprar unas cosas a mi el día de mi cumpleaños y yo vi que a ella le llamó la atención esa cartera se la compré, está preciosa le compré esa cartera, le evito los tenis a mami una ton de cosas, bate casa, pijamas le compré chancletas, le compré una pila de cosas al marido un pulave y un perfume y ya esos fueron los regalos que hice muchos en el trabajo que hice muchos orsequios en mi trabajo porque siempre me regalan a mi igual y me gusta siempre, preparé muchas cositas aproveché que habían puesto las colonias de la tienda esa que yo no lo sé decir pero ustedes saben cual es la que a mi me gusta y bueno, hice muchísimos regalitos allá en el trabajo y a mi me hicieron también así que que más ya más nada Tachi me regaló mi dinero porque este teléfono yo me lo compré nuevo me regaló dinero para ayudarme a pagar el teléfono Susana y Toni me regalaron un estuche de perfumes riquísimo Anthony me regaló un pulave Tachi me dio eso ah, el Jebo me compró un vestido bello se me había olvidado y tú estabas esperando ay, yo estaba, yo te iba a decir y yo que ay, el Jebo me compró un vestido precioso cuando me lo ponga, les voy a decir a lo mejor me lo pongo mañana a lo mejor me lo pongo mañana a 31 mañana si nos vamos a vestir y tirarnos fotos eh, ¿cómo se llama? me compré un vestido precioso cuando me lo ponga mañana se los digo cuál es los tengo locos hablando tanto vamos aquí por la 41 me compró un vestido lindísimo está lindo, lindo, lindo me dijo, creo que te compras, que se yo le dije, no me tires más con el detalle de que, que me vas a comprar porque yo tengo y porque dejo de tener despeinate y cómprame algo y me compró un vestido bello, en negro yo tengo mi poca ropa negra para que tú veas y a la ropa negra no a uno le conviene porque uno se ve más flaco me compré un vestido negro precioso cuando me lo ponga se los enseño así que, bueno mi gente, nada ya me voy a despedir ya estamos llegando a la casa eh, tengo varias cosas que hacer ahora para preparar para mañana qué locura si entramos y se van a comprar aguacate por mañana vamos y llamo a los muchachos y pregunto dónde los muchachos compran el carbón los puestos ellos lo compran yo no sé tampoco dónde ellos lo compran entonces mi gente, nada ya los voy a dejar los quiero mucho cuídense disfrutan este videíto tengan un feliz fin de año pero mañana les vamos a ver el fin de año qué locura ah mira me regalaron estos areticos mira qué lindo están no sé si se verán bien ahí que tienen un ojito mira qué lindo mira para la pantalla a ver si se ven bien los areticos ahí para la pantalla donde estoy grabando se ven bien los areticos? mira a ver y las arrugas ay las arrugas a ver si se ven igual no, esas no las puedo esconder no, no importa cada una tiene una enseñanza una enseñanza de que cada año cumplimos más bueno mi gente, nada, ya los dejo vamos a entrar al sedano y a comprar aguacate por mañana el que tú compraste está bueno yo lo compré bueno bueno déjame a mí aquí en el carro porque si voy yo entonces empiezo a no deje de ir contigo a entrar aquí porque a darme el chatra no, no importa no, pero a mí no me gusta en esta calle darme el chatra no nos podemos demorar que se le enfríe el poder a los muchachos verdad que sí bueno mi gente los quiero mucho cuídense y chao pescado